Hola, soy FatesKuru, este es mi hombre Spook, estamos aquí en el T de la Asociación Raval de Yoga, y nada, os queremos mandar un saludo para que el día 29 de septiembre todo el mundo venga a los barris a la TENEO, de 8 de la noche a 12 de la noche, el donativo es a partir de 6 euros, estamos en tiempos difíciles, y nada, hay mucha música rap, vamos a tener a DEMO, a DJ de Will, como están nosotros, el Redelki, Sutra, de Salamanca, de Calles, Deluxe, Machine Look, un montón de grupazos buenísimos, nada, que os animéis a venir, que va a ser un festivalón, y lo más importante, en estos tiempos que corremos, vamos a ser muy solidarios con este proyecto, que ya ha mentañazos, currándose con los juegos de trabajo. Desde aquí un saludo muy grande, y os esperamos a todos, vamos a armar la porta, no, paquísima. El festival está garantizado, ya sabéis, 29 de septiembre, en el Teatro del Ateneo, en Nubarris. Ahí estamos, estaremos él y yo, un montón de grupos que ya les acabo de decir. Nos esperamos, familia, que vengáis, que hay que ser solidarios a partir de 6 euros. Hay que apoyar, hay que apoyar. Hay que apoyar la causa. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!